Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, 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 es la fiesta del Señor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está, Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó,